No quiero que le vayan a la ticha. Oh, no quiero que le vayan a la ticha. ¿A ver? ¡Eddie! ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está diciendo que le vayan a la ticha? ¡Dios! ¿Qué está diciendo? ¡Ya! ¡Ya! la por ciento pero el rico es lo que le echan al caliente no te vas a creer la verdad Digo el duende, y ahora te caras con tu mano. Digo el duende, y ahora te caras con tu mano.